Valle Dupar participó en el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencia, un evento organizado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre. La ciudad simuló un vendaval con el fin de poner a prueba la efectividad de sus planes de emergencia y la coordinación entre las entidades involucradas, para mejorar su capacidad de respuesta ante desastres reales. Aquí estamos activando el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencia 2024, fijado por la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal. Aplaudimos estos simulacros teniendo en cuenta que nos ayuda a evaluar los planes de emergencia y contingencia fijados por el municipio. Me encuentro aquí acompañado con las entidades operativas, Defensa Civil, Cruz Roja, la Coordinadora de Gestión del Riesgo, la doctora Tiller Tamayo, el Pelotón de Emergencia y Prevención de Desastres del Batallón de Ingenieros. Y entre todos unidos hoy articulamos este simulacro. Nos permitió medir la capacidad operativa, la capacidad de respuesta y por supuesto nos permitió también articular los diferentes niveles de gobierno y sectoriales y así mismo las diferentes entidades operativas. Participaron alrededor de 75 entidades. Hoy queremos tener una comunidad preparada para enfrentar cualquier nivel de riesgo que se pueda presentar en el municipio o emergencia por los fenómenos naturales. Creemos que una comunidad preparada siempre nos ayuda a disminuir esos niveles de riesgo y emergencia en el territorio. Un buen ejercicio, por supuesto, en cabeza de la Oficina de Gestión del Riesgo, la doctora Tiller Tamayo con las diferentes entidades operativas y el Pelotón de Prevención y Riesgo. Se pusieron la camiseta y creemos que al municipio de Valledupar le va a ir muy bien frente a este simulacro de respuesta de emergencia 2024. Ante la situación que estamos presentando y como fue el ejercicio de hoy de rescate de una persona por el tema de los vendavales que en cualquier momento se nos puede presentar, ya sea en el lugar de trabajo o ya sea en la casa, tenemos que estar muy atentos al tema de prevención, a cómo actuar antes de la emergencia, a qué sitios desplazarnos, cómo hacer la ruta de evacuación, por qué sitios, hacer la ruta de evacuación de una manera muy disciplinada, muy organizada y que realmente tengamos un punto de encuentro, que las personas que se vean afectadas, pues que hay que estar conscientes que ante una emergencia hay que tener el control, hay que tener la paciencia de que alguien va a estar ahí apoyándonos, ayudándonos para salvar las vidas. Existe una estrategia municipal de respuesta, esta involucra a todos los sectores, tanto públicos y privados, para poder conocer en qué estamos, cómo estamos y qué tenemos a la hora de responder ante una emergencia. En ese orden diré a las entidades operativas, tenemos un conocimiento de largo y ancho del municipio de Baidupar, conocemos las zonas de vulnerabilidades que ya las tenemos categorizadas y son esas zonas a las que el municipio se ha enfrentado y a las que le ha dispuesto la mayor atención posible, ya que la topografía del municipio, la geografía del municipio, presenta claramente unos escenarios de riesgo. De hecho, la razón de que el municipio de Baidupar haya escogido Vendaval, precisamente obedece a esta frecuencia de los últimos fenómenos hidrometeorológicos que se han venido presentando en el municipio de Baidupar. Recordemos que hace poco, en el corregimiento de Huacoche, tuvimos una situación de Vendaval, donde nos dejó un número significativo de viviendas afectadas y precisamente a estos sectores nosotros estamos fortaleciendo con nuestros planes de emergencia, nuestra coordinación y actuando, como lo dice mi señor secretario de Gobierno, articulados con la entidad de operativa para poder llegar en el momento oportuno y atender la emergencia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.